Grabe en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado Ahora dices que el chimuelo quiere un trucote Andá el chimuelo, aquí andó el chimuelo, ahí andó ahí enfrente Aquí andó el chimuelo, miren hasta ahí dejó su comida Miren, ahí dejó su comida el chimu El chimuchimu El chimuelo Ahí viene caminando, miren allá, ahí lo ven, ahí viene lo oscuro, miren Ahí viene el puro chimuelo, miren Todo un galán el chimuelo Todo un verdadero don Juan ¿Eh? ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Qué compraste? ¿Una coca? ¿Cómo? ¿Te quería vender un celular o qué? No, pero te la tengo guardadita, espérate ¿A quién? De tu compa ¿Pero con quién estás platicando en ese carro? De la pantalla ¿Era la de la pantalla? Hay que grabar, hay que grabar la pastilla ¿Estás hermano? Sí No, pero no te quiero Ah, ¿de quién? De que tenga la pastilla Hermana, ¿dónde vas? Ven, vamos a grabar un video Vente ¿Quién? ¿Quién es? ¿Una de una cachuchita? Ah, ay, na, qué fiojo No quiere, no trae dinero ¿Esto te gusta? No sé tú No, yo no ¿Cómo vas? Ay, ¿ves Michelle? Michelle, ni te había reconocido, cabrona ¿Por qué? Pues a ver, pues es que se ve muy oscuro Para allá donde estabas Dije, ¿quién viene? La Michelle de mujer ¿A dónde van? ¿Qué vienes comiendo, hermana? ¿Quién es a Michelle? Ay, a ver, dame Tengo hambre Sirve que saludo a la Michelle Cuerpo y cara, rostro de una mujer Miren, aquí vienen mis comadres Saluden, hermanas Miren, aquí vienen todas mis comadres Ay, qué guapa te ves, Michelle Vienes en pura chavita Miren, ella es la Michelle De Vallarta Y acá viene mi otra comadre Cuerpo, cara y rostro de qué? De una chava Ábreme, hermana Para que me des de ahí Un pedazo ¿De dónde vienen, hermana? Es una tabuna ¿Y tú? Qué guapa te ves, Michelle Ese color rojo de la vial Está muy bonito ¿Qué color es? ¿Tinto? Es tinto Es un tinto de ahí de Gracias, hermano Este Está bonito Ah, el de Maybelline Está bonito Yo tengo ese mismo tono Pero ni siquiera ¿Dónde lo deje, hermano? Ahí gusta mucho ese Porque ir a chupas Y no se te cae ni nada Ahí la verdad Sí, la verdad Si no, ira, hermana Préstame poquito Y déjase la chupa a ella Para que vea ella Para que vea ella Que no se cae ¿Y dónde van allá abajo? Voy abajo al hechisto Porque tengo que andar hechizando Como loca Como mujer, hermana ¿Por qué? ¿Dónde vas a ir? De mejor manera Yo también Después de tantos años, Juan Miren, déjenme platico Ella, platícales, Michelle Ella fue la primera Que me dejó parar aquí en Guadalajara ¿Sí o no? ¿Con quién llegué, hermana? Conmigo ¿Qué te dije? Hermana, me descansa Hermana, me puedo parar Pero no quiero problemas Y llegó en tenisitos Y el taxi como a tres metros Para que no por si la correteábamos O algo Pero le dije, ni en cuenta Ella fue la primerita Y luego ya después conocí a ella Despuésito Bueno, me paré acá con Juana ¿Sí? Ay, mi hermana Que me dieron media hora de karate Ahí te acuerdas Con mamá, morela ¿Cómo ves, hermana? No, pero el vayate No hay nada que ver Sabe, ¿qué quieres? Le voy a jugar ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasa, hermana? Por fin Por fin me opero ¿Cuándo? El cuatro ya ¿Ya te vas a pegar? ¿Cuánto te vas a poner? 500 550 No, ponte las ya 600 Es que estás grandón Son como las que traigo yo, irá Pero es que ve tu talla tan delgadito Tú eres bien delgadita No, ni tanto También tengo mi buen lomo de luchador No, no Sí No, ponte las 600 Te vas a ver bien Te vas a arrepentir, Michelle Yo sé lo que te digo No Yo así quiero esta tallita Me dijo, nada más poquitos Te va a salir un poquito más redonda Ya sin tu push ni nada Yo digo que las 600 ya ¿No? No, porque es que Hace cuenta que Ay, men Te veo muy pedra No, este Por eso valió la pena Me voy a hacer limpo Y me van a poner las nalgas Y estoy, quiero un culote Si quiero un culote ¿Pero una cita al de vera? Ya, ya llevo el dinero y todo Hermano, entonces va a andar bien tuneada mi comadre, Miren Véanla ahorita cómo está Véanme Véanla Estoy a dieta, no traigo faja Nada, nada ¿Cuántos días llevas a dieta? Llevo dos meses a dieta Y llevo 12 kilos ¿12 kilos? Sí Y con razón te ves más delgada Porque la última vez que te vi Ya me veía gorda Te mirabas llenita No, gorda, gorda, no No, pero sí No, no, esa es la palabra Gorda Llenita Te mirabas llenita, hermana De vida ¿Cuándo vinieron tus amigos a las perdidas? Sí Tengo una foto con ellas, ¿te acuerdas? Sí Ay, amiga Volvieron a venir y me dijo Muy amiga mía Que te la que me agregó el cabello Con la Miguel Parra Con la Charabana en Tijuana Hace como dos meses Y Con razón dije No te reconocí, te lo juro Es que venía muy apagado acá ¿Y quién viene ahí? Hasta que no prendiste tú O sea, pero ya sé que tú de este trae un león ¿Es un león o qué es? Un drago Sí, hermana, gracias Pero voy a repetir como un cabrón No importa No importa ¿Eh? Por eso no Sí Todo como mujer Ay, como un cabrón, hermana Ya sabes que yo siempre he sido un cabrón Ay, me encanta como te ves Con ese efecto Con esa pela No es peluca Es peluca No, es que No, pero déjame decirle Cuando yo llegué Cuando ella llegó Ella llegó así, extensionada Exactamente ese mismo efecto Pero con ese extension O sea, con ese efecto Bueno, era mi pelo Que eres muy perra Porque Ah, porque repito No, hermana Pues así somos los cabrones ¿Sí o no, hermana? Sí Ni moción en esta vida No sé Todo el mundo Yo no soy cabrón ¿Tú no eres cabrón? Acuérdate, mija ¿Tú qué eres? Mujer La lo mecan ¿Qué viene ahí, hermana? Un vaga Un prendido No, es un bombero Uy, yo lo llevo Ay, sí, hermana Lopa, lopa Yo llevo ese bombero Mira ese bombero Si es un bombero o no Parece que sí Si no es de protección civil Mira Mi amor, no eres bombero ¿No me quieres apagar el fuego? Mi amor Papi ¿No eres bombero? Apágame este fuego que tengo Por dentro Apágame este Con ese efecto A mí me encanta como te ves Sí, pero en el pelo Te quedas bien pelona, hermana ¿Cierto o no? Sí, en un candado así Trae un Sí, andaba rubiante Trae una switch Andaba bien rubiante Pero extensionado andaba No tiene dónde quedarse Ay, pero te ves Tú siempre en el pelo negro Te has visto muy bien Si te adelgazaste mucho En la cara Desde aquí Y aparte tú siempre Te has visto muy guapa Relambida No, yo relambida Déjame la cara de cabrón Venga Déjame la camiseta Ahí en la esquina ¿Vas a ir? No, no Órale, pues Ay, pues despídense, hermana Despídense como mujer Ahí se va Véanla En unos días va a estar Vean el ángel Y subes, hermana Para que te vean Mira Y el después Y el después Sí ¿Tú comadre para cuándo? No, mi hija Yo Ale, próximamente, hermana En unos días más ¿Tú vais 600? Sí, da 600 Digo que te pongas 600, hermana ¿Estás bien, vos? No, pues También estoy También estoy ancha ¿Qué pasa? Pues igual que tú Hermana Vete el brazo Y ve el mío Yo digo que 600 te pongas Te vas a arrepentir, hermana Vas a ver Al rato hace si me hubiera puesto 600 No, así Mejor prefiero así ¿Tú cómo las traes? ¿Por debajo del músculo? ¿O por encima de la piel? Por debajo Por debajo del músculo Ajá No, por encima se me hace más rir ¿Qué se te...? Es que fue lo que me dijo el círculo Se te revienta más rápido Como que el... Porque ya después de 500 Sí es más expuesto Que el cuerpo de la piel Y luego ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? Me dijo que... Dijo es que tienes mucha base 600 Los primeros dos meses Sí las vas a traer aquí Dijo Pero se te va a aflojar Y al rato te va a dar acá Sí, se te van a caer Es si me las ponía por encima O sea por debajito de la piel No, mejor por abajo del músculo, hermana ¿Ahorita vengo, hermana? Ahorita vengo Órale pues Con cuidado Ya se fueron mis comadres Ay, no Ya se fueron mis verdaderas comadres Ella fue la primerita Que me dejó Parar aquí mi comadre Ay, ya miren Mi hermana me invitó Un sándwich Que vi que se lo estaba deleitando Tan rico Yo como que Cuando no hay trabajo En las oficinas A mí me da mucho Por estar comiendo Ven Me da mucha ansiedad Pero mucha ansiedad De mujer Ay, no Es que está bien solo Hermanas Está bien solo Y sí, miren Les vuelvo a... No, no se acuerdan Que yo les he dicho Que cuando yo llegué A trabajar aquí a Guadalajara Michelle de Vallarta Y la hermana de May Me habían dejado parar aquí Ah, pues ella es Michelle Vallarta Y la hermana de May Se llama Fernanda Y así llegué Como este pelo ¿Vieron que no es mentira? Así llegué Rubia Yo andaba Blondi, blondi Andaba bien rubia En aquellos ayeres Pero, ay no, hermanas Ya no me dan ganas De pintarme lo rubio Porque quedé bien pelona Prefiero mejor montarme Mi peluquita vieja Si ustedes quieren Pero en aquellos ayeres Yo llegué Quedé pelona, pelona Pelona con tres pelos Ay, que digo tres pelos Dos pelos Parecía la mona esa De los rugas de Angélica La mona esa Que nomás tiene así Unos pelos Ay, así, hermana Estaba así Bien perreada Bien edredosa Ay, pues esperemos Que a Michelleita Le vaya bien Primeramente Dios, hermana A mí si yo le tengo Algo miedo Es a operarme La liposucción Ay, no Prefiero mejor hacer ejercicio Miren, ahora Hice mis 40 minutos De cardio Ayer también Prefiero, mi hermana Y si no tengo Una cinturita mínimo Estar como estoy ahorita Porque no estoy Ni gorda Ni flaca O sea, estoy Norma Carnosa Pero así Estar así como estoy ahorita Por eso es que Hago cardio Para poder comer Así como como ahorita Y dicen, verdad Sin ofender a nadie Ni los oídos castos De nadie Ni los ojos de nadie Pero dicen que los hombres Porque no dejamos de ser Lo que somos Dicen que los hombres Tienen más Más ¿Cómo les diré? Mejor el metabolismo Que las mujeres O no sé cómo explicarme Pero el chiste Que los hombres Como que Engordan un poco menos Que hay hombres Ya muy panzones Hermana Pero de tanta chela Y luego no hacen cardio Tienen una vida sedentaria Nomás ahí sin hacer nada Pues no Yo no Hermanas Yo antes sí Antes hacía mucho ejercicio Luego dejé de hacer ejercicio Y que me puse Pues nomás a dormir Y a comer Y ahorita no Ahorita sí Pues ahí le estoy echando ganas Para no estar tan así Porque es que tengo ya planeado Ir a visitar a mi santa madre A mi sacrosantísima madre Y allá con mi mamá También tengo planeado Meterme a un gimnasio Porque ya le dije Además si yo voy para allá Para tu casa Tengo ganas de 15 días No salir ni saber Nada de las oficinas Nada Estar ahí con mi santa madre Y hacerles videos grabados Aunque tengan pues Pocas vistas No le hacen ganas Pero yo lo que quiero Es disfrutar a mi familia 15 días sin salir Porque yo sé que muchos Me van a decir Ay Voy a las oficinas a grabar O esto o lo otro Sí voy a ir Pero después de que ya Haga disfrutado mucho A mi mamá Porque es que también Miren Ir allá con mi mamá Es salir también A las oficinas Y dormir de día Y no disfruto a mi mamá Y por salir a trabajar Y hacer videos Con mis compañeras Y así De allá de León Pero esta vez dije Ay yo tengo ganas De 15 días de verdad Sinceramente Por mala onda Disfrutar a mi familia Estar ahí Hacer videos o no Pero estar ahí con mi familia Ya se los juro No sé es que Ya tengo ganas De llenarme De buena vibra De mi familia Así estaba pensando Le dije a mamá Vas a ver que ya Ya merengues Voy a ir En menos de lo que Canta un gallo Ya me vas a tener allá Si Dios quiere Hermanas Porque uno Uno pone Dios dispone Llega el diablo Y todo lo descompone Entonces si Dios quiere Ojalá y quiera Pues allá voy a estar Como ven Y estas oficinas Son las Nomás llevo La pura crucecita Hermanas Ay wey Me dio como sonar Llevo la pura crucecita Ahora me puse El delineador blanco Y me gusta Como se ve El delineador blanco Me maquillé Bien a la carrera Hermanas Porque se me hizo tarde Me levanté tarde Porque me quiero Como que Enfermar Ayer sentía Como cuerpo cortado Y llegué Y me tomé Unas pastillillas Ahí Que me noquean Me quedé bien dormida Y ahorita como que Otra vez estoy sintiendo Pero pues es que Tengo que salir a trabajar Mañana no me van a fiar Entonces tuve que salir a trabajar Y ahorita pues así Tengo que salir a trabajar Pero pues está solo Está bien tranquilo Y luego tampoco Alejandra se vino a trabajar Pero le salió Un truquito de página Y se fue Lizeth no Porque está en pláticas Prematrimoniales Porque que creen Que ya se va a casar Lizeth Está en pláticas Prematrimoniales Porque ya próximamente La boda de Lizeth Pues Galilea ya saben Lo que pasó Pues ella ya anda Allá en su tierra Anda en su tierra Y pues aquí yo Sola hermanas Y de las otras niñas Pues es que las otras niñas Cada quien trabaja En su propio escritorio En diferentes sucursales Así que pues aquí En esas sucursales Estoy nada más yo Y ahorita que mis comadres Me vinieron a visitar Pero ellas trabajan En otras sucursales Más para abajo Y aquí miren Sola la oficina A todo Pirro Vaporra Sola 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 Como ven Bueno pues ya me voy a despedir Corazones Al rato les hago otro videito Cortito también Les mando muchos besos Y bendiciones No se los olvide Que aunque sea video grabado Ustedes ya saben Ya saben Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Y sobre todo Chutes de toda mi publicidad Porque con eso Usted me ayuda A ganar el Pokirris El Pokirris Yo me despido Por hoy Al ratito regresamos Como dijera Raúl Velásquez Aún hay más Raúl Velasco Aún hay más Ahora si ya me voy Dejen ver si alguien Quiere con mi cuerpo Hagan chonguitos Porque alguien Quiera con mi hermoso Y divino cuerpo De mujer En decadencia Si o no Pero yo tengo fe En que alguien Va a querer ahorita Con mi cuerpo Y me va a decir Vámonos Y me va a humillar Con puros de 500 En el rostro Y me voy a sentir Humillada Y voy a cantar Vale más Un buen amor Que mil costales De oro Vale más Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Les mando besos Bye